Hola, bienvenidos. Yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy os traigo tres ideas para reciclar botes de cristal, así que si quieres verlas, no te pierdas este vídeo. Comenzamos con la primera idea. Toma un bote de cristal y sigue las siguientes instrucciones. Verás qué fácil. Para empezar con el trabajo, vamos a limpiar con alcohol y un algodón todo el bote para quitar los restos de pegamento que pueda tener de la etiqueta. Ya tenemos el bote limpio y ahora lo vamos a pintar con la pintura Frost Gloss Enamels, que es pintura para vidrio, que da un efecto esmerilado en color turquesa. Vamos a aplicar una capa, la dejamos secar muy bien un par de horas y luego volvemos a aplicar otra capa para que el azul quede bastante intenso. Como siempre, os dejaré los enlaces a los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y como veis, esta pintura es semi-transparente y especial para el cristal. Al tapón, como es de color negro, vamos a aplicarle una base de gesso. El gesso es una imprimación acrílica que permite que podamos pintar sobre cualquier superficie. Ya se ha secado el gesso y ahora vamos a pintar el tapón con la pintura Mate Metallics en color azul zafiro. Esta pintura es una pintura metalizada, pero si te gusta más una pintura acrílica normal, también puedes utilizarla. Ya se ha secado la pintura del bote y ahora lo vamos a decorar con este encaje plástico que lo he hecho yo con materiales caseros. Si no sabéis hacerlo, os dejaré aquí arriba en la esquinita el enlace a cómo lo he hecho. De todos modos, también podéis utilizar cualquier otro tipo de encaje o de tela. Vamos a pegarlo en el bote con este pegamento para decoupage. Este encaje, al ser plástico, podemos lavar el bote perfectamente. Estoy usando este pegamento en vez de usar cola blanca porque este pegamento es uno de los ingredientes que utilicé para hacer el encaje. Además, este pegamento al secar es transparente y tiene secado mucho más rápido que la cola blanca. Pero si no lo tienes, puedes utilizar también cola blanca. Bueno, quien dice cola blanca también dice resistol. Que cada vez que digo cola blanca, me acuerdo que en algunos países suena feo. Así que cola blanca o resistol. Ya se ha pegado el encaje y bueno, lo podríamos dejar ya tal cual. Pero yo le voy a dar un toque de dorado con la pátina metallic lustre en color champán helado. Si no tienes este producto, puedes utilizar pintura acrílica de color dorado, color champán, color oro rosa, el color que más te guste. Y utilizar la técnica del pincel seco para dar un toque de una pequeña sombra de pintura en el bote para hacerle ese tono metalizado. Y una vez seca la pátina, ya tenemos el trabajo terminado. Este es uno de los trabajos más fáciles que hemos hecho en el canal. Perfecto para principiantes. En fin, si te ha gustado, vamos con la siguiente idea. Tenemos un bote de cristal para decorar y lo primero que voy a hacer, con un algodón y un poquito de alcohol, limpiar el bote para quitar los restos de pegamento de la etiqueta que pueda tener. Con cinta de carrocero o cinta de pintor, voy a marcar los espacios que voy a pintar en el bote. De esta manera os va a quedar algo así. Yo voy a pintar cuatro espacios y voy a dejar sin pintar la parte que veis donde está la cinta. Marcamos muy bien con las manos para que la cinta quede bien sujeta y no se vaya a colar la pintura por ninguna ranura. Ahora vamos a pintar el bote con la pintura multisuperficie de American Deco Art en color blanco algodón. Esta pintura se puede lavar en lavavajillas si seguimos las instrucciones que a continuación os voy a explicar. Es muy fácil. Vamos a aplicar una capa. Después vamos a dejarlo secar durante un par de horas y aplicamos una segunda y una tercera capa hasta que veamos que está completamente blanco a nuestro gusto. Una vez tengamos el color deseado, vamos a dejarlo secar al aire durante cuatro días. Pasados los cuatro días, vamos a hornear el bote en un horno normal, el horno que tengamos en casa. Vamos a hornearlo con el horno precalentado a 160 grados durante 30 minutos y una vez pasados los 30 minutos, apagamos el horno y dejamos el bote dentro con la puerta un poquito abierta que se vaya enfriando. Cuando el bote ya se haya enfriado, podemos continuar con el trabajo. De esta manera la pintura multisuperficie ya la podemos lavar sin problema ninguno. Y como el tratamiento para decoupage lo vamos a hacer también lavable, este bote podremos lavarlo sin ningún problema. La tapa como es metálica también podemos hornearla sin ningún problema y hacer el mismo proceso que hacemos con el bote. Eso sí, antes de hornearlo tenemos que quitar lo que es la cinta de pintor o cinta de carrocero. Para el decoupage voy a utilizar esta servilleta y voy a recortar por separado cada uno de los elementos. Para el decoupage vamos a utilizar el pegamento especial para lavavajillas de American Deco Art. Este pegamento se aplica igual que cualquier otro pegamento de decoupage con la única diferencia que al terminar hay que aplicar un par de capas de este mismo pegamento como barniz o sellador. De esta forma te aseguras que el decoupage se hace completamente lavable. Así que como estáis viendo en la imagen aplicamos el pegamento por encima de la servilleta y de esta forma vamos a ir decorando todo el bote. De la misma forma que estoy haciendo en el bote voy a hacer en la tapa. Voy a poner un trocito de servilleta y voy a decorar también la tapa del bote. Para mejorar la adhesión de la pintura acrílica sobre el cristal voy a utilizar el Paint Adhesion Medium. Esto lo que hace es que la pintura acrílica se comporte como una multisuperficie y poder pintar sobre el cristal con ella sin ningún problema. Este producto se usa en la misma proporción que utilicemos la pintura. Es decir, si ponemos tres gotas de pintura ponemos tres gotas de Medium. Lo mezclamos con un pincel hasta que esté completamente integrado los dos productos y con un pintapuntos vamos a decorar el bote. Si no tienes esta herramienta de pintar puntitos puedes hacerlo con cualquier otra cosa. Solo tienes que ir pintando puntitos alrededor del bote para decorar el decoupage. De la misma forma voy a decorar también la tapa del bote. Ya tengo el bote completamente pintado y ahora en vez de barniz vamos a aplicar una segunda capa de pegamento para decoupage para lavavajillas. Este pegamento lo que hace es sellar y proporcionar un acabado que podamos mojar sin ningún problema. Eso sí, entre capa y capa tenemos que dejar un espacio de secado de dos horas. Y una vez finalizado el trabajo tenemos que dejar secar durante 14 horas antes de poder mojarlo. Así que vamos a pintar todo el bote entero con este pegamento para decoupage lavable. Para una mayor protección vamos a aplicar esta capa, dejaremos secar dos horas y aplicaremos una segunda capa de sellado. De esta forma seguro, seguro que no se nos va a estropear el trabajo. Y ya solo nos queda dejar secar durante 14 días para que se cure la capa de barniz. Y ya tenemos nuestro segundo bote reciclado. ¿A que ha sido muy fácil? Pues vamos con la tercera idea. Para empezar vamos a limpiar el bote con un algodón y un poquito de alcohol para quitar los restos de pegamento que hayan podido quedar de la etiqueta. Para empezar vamos a pintar el bote con la pintura multisuperficie de American Deco Art en color bola de algodón. Vamos a aplicar una capa de esta pintura, dejaremos secar durante dos horas y aplicaremos una segunda capa. Haremos lo mismo también en la tapa del bote. La pintaremos en blanco y aplicaremos dos capas de pintura. Ya se ha secado la pintura y ahora vamos a recortar la servilleta. Voy a marcar tres círculos y los voy a recortar quitando las dos capas blancas que tiene detrás la servilleta. Ya tengo recortados los tres círculos y ahora vamos a colocar uno en la tapa del bote y vamos a pegarlo con el pegamento mate para decoupage de American Deco Art. Aplicamos el pegamento con un pincel ancho y plano desde el centro del dibujo hacia afuera con pinceladas suaves bastante cargadas de pegamento. De esta manera vamos a ir pegando la servilleta a la tapa del bote. Hacemos lo mismo con los otros dos círculos y los pegamos en el bote. Con un pincel y un poquito de agua vamos a recortar los ramitos por separado de esta servilleta. También le vamos a quitar las dos capas blancas de detrás. Ya tengo todos los ramitos recortados. Y ahora con ellos voy a ir decorando todo el bote. ¡Suscríbete al canal! Ya tengo todo el bote cubierto con el decoupage y ahora vamos a aplicar una capa de craquel glase de American Deco Art. Esto es un barniz que se cristaliza y se craquela. Esto quiere decir que este barniz va a formar una capa de craquelado por encima del decoupage. Pero el craquelado va a ser transparente. Lo aplicamos y lo dejamos secar al aire durante dos o tres horas. Así que lo aplicamos como un barniz normal y lo dejamos secar. Transcurrido el tiempo de secado ya se ha craquelado y ahora vamos a utilizar la pintura Duddling Metallics en color oro viejo. Pero la vamos a utilizar un poco ahogada a modo de pátina. Mezclamos la pintura con un poquito de agua, la aplicamos sobre el bote, la extendemos muy bien con el pincel y la retiramos para que la pintura entre en las hendiduras y así quede patente el craquelado. Lo limpiamos muy bien y ahora veréis como ha entrado la pintura en el craquelado. ¿Veis? Ha entrado por las grietas y lo vamos haciendo poquito a poco. No hay que hacerlo todo de golpe si no, no nos da tiempo a retirar la pintura. Lo vamos haciendo poquito a poco para que penetre en las grietas del craquelado. Y de esta manera vamos haciendo el efecto envejecido. Con el mismo color de pintura, el oro imperial, vamos a pintar el borde de la tapa. Si te gusta el dorado más intenso, puedes aplicar dos capas. Yo le voy a dar solo una para que haga el efecto más desgastado, más efecto vintage. Para proteger el trabajo, vamos a aplicar una capa de barniz Dura Cria High Gloss de American Deco Art. Este barniz es un barniz de alto brillo, pero si te gusta barniz satinado o sin brillo, también puedes utilizarlo. También vamos a barnizar la tapadera. Para que el trabajo quede bien rematado, sellado y terminado, es muy importante que le pongamos una capa de barniz al terminar. Para terminar, voy a poner unas perlitas en color dorado alrededor del decoupage. Las voy a poner en las dos fotos de las niñas que están en el cuerpo del bote y en la tapadera. Y para rematar, voy a poner también en la tapa un lazo de organza de color rosa. Como siempre os digo, el lacito es opcional. Si no te gusta tan recargado, pues simplemente no le pongas el lacito y trabajo terminado. Y nada más, ya me despido. Un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!